Ser perro está de moda, estilazo sexual Ser perro está de moda, estilazo sexual Ser perro está de moda, es tendencia nacional Pasarela de bellacas, estilazo sexual Morbo es la nueva droga, nota de morbosidad Lesbianismo entre mujeres, larga vida homosexual Desnudeza, explicit content en toda la red social Si subes tu culo a Twitter, obtendrás miles de likes Dinero para drogas, pa' comprar felicidad Orgías en la casa, vamos a celebrar Ser perro está de moda, ser perro está de moda Estilazo sexual Ser perro está de moda, estilazo sexual Beben romo, beben jumbo, alta gamas de champán Visten con calzado Jordan, prendas de oro cubana Ser perro está de moda, estilazo sexual Ser perro está de moda, estilazo sexual Estilazo sexual Estilazo sexual Ser perro está de moda, estilazo sexual